No se mueve nada el piloto. Se ve bien. Vamos, vamos. Con este tiempo, la verdad es que no es difícil. No, no se mueve nada el piloto. Cierra el vídeo. Está bien. Más cómodo. Tiene algún timelapse aquí. Y no hay nada. No hay nada el piloto. Y no hay nada el piloto. No hay nada el piloto. Así que la verdad es que no hay nada el piloto. Gracias. 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 Gracias.